No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y volando, sigo vacilando de paris todos los días Cielo, fumando y volando, sigo vacilando de paris todos los días En la hipoteca 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 ¡Suscríbete! No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito los días. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!